El INDI va a realizar mañana un gran operativo para la reinserción de familias indígenas que viven en Ciudad del Este, según anunciaron a sus comunidades de origen. Durante el mega operativo pretenden trasladar a 300 indígenas que viven hace 10 años en las zonas urbanas de Ciudad del Este, hasta las comunidades de origen ubicadas en los departamentos de Cahuasú, Cazapá y Guairá. El presidente del INDI informó en Palacio de Gobierno que a partir de mañana hasta el viernes trasladarán a las familias en camiones, les entregarán víveres y acompañarán durante todo el año para lograr la reinserción completa. Es una situación que lleva 10 años más o menos, tenemos un trabajo de meses en coordinación con la gobernación del Alto Paraná, con la Secretaría de la Niñez y otras instituciones para poder reencauzar. Pero lo más importante a resaltar en esta ocasión es que también el compromiso de las organizaciones indígenas de Cahuasú, de Cazapá y de Guairá, de modo a que ellos mismos nos apoyen para este operativo. Explicó que el mismo operativo pretenden replicar en Asunción y Departamento Central. En los alrededores del Luque tenemos un operativo también parecido que vamos a aplicar una vez que concluyamos este mega operativo en la zona de Alto Paraná. Tenemos mucha esperanza de que esto no solamente se arranque bien, sino que se sostenga ese arranque en el tiempo y en el acompañamiento que se requiere en estos casos. Durante su gestión Servín informó que lograron recuperar 25.000 hectáreas de tierras indígenas. Con imágenes de Carlos Britos, Cintia Sher, Telefuturo.